¡Suscríbete al canal! Me falta creo que también un príncipe que viene en un set con un montón de chelseys, me falta también el de Barbie and the Rockers que es un güerito, un rubio y me falta creo que es un pelirrojo si no me equivoco. Creo que son cuatro los que me faltan pero sí tengo un montón entonces hoy decidí hacerles mi colección de muñequitos de todos mis chelsea boys. Así que bueno pues les voy a estar mostrando absolutamente todos los que tengo porque tengo un montón y pues son de mis favoritos. Y bueno pues vamos a empezar con este pequeñito que este si recordarán lo compré ya hace mucho, este me encanta, de hecho creo que este es uno de mis favoritos de todos los que tengo. Me gusta mucho, me gusta su ropita, me trae un cactus, él es obviamente morenito y bueno este tiene sus zapatitos este, vean que bonito se le quitan los zapatos. Me encanta que tiene los zapatitos así como plateados, este me encanta, me encanta, creo que está muy bonito, tiene sus ojitos en café. Entonces sí, es este, este morenito precioso. So, vamos a ponerlo aquí. Es que son un montón pero vamos a irlos acomodando ahí, acomodándolos todos. Ok, ahora vamos con este que este creo que es el primero de los chelsea boys que salió si no me equivoco y me encanta. Me acuerdo cuando salió este, estuve súper emocionada de que haya salido porque les digo que, pues antes había como que más como chelsea, este de club chelsea, eran como puras niñas y de pronto salió el niño y así como que, oh my goodness, lo necesito. Y lo busqué y pues es este. Y si creo, estoy que asegura que este fue el primero que salió, el de la camarita. Y vean, él tiene sus ojos en azul y tiene pequitas, me encanta el detalle de las pecas, este está bien bonito. Y pues trae su ropita, este, cosida. Esto no es separado, sino que es cosida. De hecho, casi todos los chelsea boys, o creo que todos, traen ese tipo que parece como si fuera camisa y short, pero están cosidos, que no se lo puedes separar. Y bueno, él viene con unos zapatitos en blanco e igual se le quitan. Pues de hecho, a todos se le quitan. Y dicen chelsea. Entonces estos zapatitos le quedan a un chelsea niño o una chelsea niña. Este, es de los club chelsea, entonces bueno, pues, vean que bonito. La ropita inclusivamente también, este también le quedaría a una chelsea, de las de club chelsea, porque pues es del mismo tamaño. Pero sí, está bien bonito. Entonces este. Y también tengo este. Y vean, este tiene sus zapatitos en este verde limón. Trae como unos skateboards. Y si ven el molde del cabello de estos, y van a estar viéndolos todos, casi todos tienen el mismo molde de cabello. Pero lo que cambia es el tono. Y la carita de ellos es igual. El molde lo hicieron igual. Me hubiera gustado que fueron más diferentes. Pero nada más, lo único que hicieron fue cambiar el tono de la piel. Y bueno, el tono del cabello. Y bueno, sí cambiaron detalles. Como por ejemplo, vean. Este tiene pecas y este no tiene pecas. Y este tiene la ceja así como más hacia un lado, como una línea. Y este la tiene más como encurvada. Entonces, fueron detallitos así los que los hacen diferentes. Pero en realidad el molde es exactamente el mismo. Y ahorita van a estar viendo más. Y irán viendo como todos tienen el mismo molde. Con excepción al primero. Porque el pelo es diferente. Estos lo tienen así como levantadito la parte de arriba. Y el otro, ¿no? Pero, vean qué bonito. Entonces sí, este no tiene pecas. Igual tiene los ojos en azul. Y pues está bonito también. De él me gusta mucho su ropa. Me gusta que trae el pantalón así como... Como si fuera de mezclilla. Así como relavado. Tiene así como manchitas. Así como si le hubiera caído color. No sé. Pero me gusta. Me gusta ese detalle. Y me encantan sus zapatos verdes. Y tengo este otro. Y vean la ceja de este. Es oscura. Es más oscura que ellos lo tienen como cafecita. Ese lo tiene la ceja súper oscura. Su cabello es súper oscuro. De hecho, este creo que es el que tiene el cabello más oscuro de todos. Y vean, él trae así como la ropita así de cameo. Y trae la parte de abajo así como en este, como rosa fuchsia. Y trae sus zapatitos en blanco. Y él no tiene pecas. Él tiene sus ojos en cafés. Ah, y los ojos de él son más chiquitos que aquellos. Si ven, los ojos de él lo siento que están como más chiquitos. Y la ceja está más grande, más gruesa. Pero sí, eso es lo que lo hace diferente. Tiene una súper ceja él. Pero el molde sigue siendo el mismo. Y ahora vamos con este. Vean este rubiecito súper bonito. Y bueno, él tiene otra vez los ojos súper grandes en azul. Y trae esta camisita así como de tie-tie, con una carita feliz, como de pixel. Y trae así que también como si fuera mezclilla. Pero es en otro tono. Y otro tipo de tela. De hecho, esta es la tela, es igual que la camisa. Aquella sí es diferente la camisa y el short. Aunque están cosidos. Y bueno, este también trae sus zapatitos en blanco. Y sí, él es rubio. So cute. Pero una vez más, es el mismo molde. Y vamos con otro más. Y vean, él también es otro rubio. Pero también es muy diferente a este. Vean, él es un poquito más monito. Como si lo estuviera bronceado. No, no, como que estuviera bronceado. Y vean, la camisa de él, por primera vez la hicieron así como sin mangas. Entonces, tiene la camisa sin mangas. Tiene como perritos. Y vean, la carita de este tiene pecas y la de este no. Y el tono de cabello es diferente. Aparentemente, pues es rubio también. Pero si se fijan, el tono es un rubio más oscuro. Entonces, sí, es este. Y ese tiene sus zapatitos en rojos. Me encanta que los zapatitos le hacen juego con la orillita de la camisa. Y vean, trae perritos. Entonces, ese. Y tenemos este otro rubio. Y este otro también tiene el cabello de diferente tono. Si lo ven junto con esos, el tono de este es diferente también. Y este tiene sus ojos en café. Aquellos dos rubios los tienen los ojos en azul. Y él los tiene en café. Y vean, la ropita de él está bien bonita. Trae un monstruo y trae unos shorts así como khakis o beige. Y vean, lo hicieron con botitas. Y sus zapatitos igual dicen Chelsea. Pero vean, él es de botitas. Casi todos los han sacado así con tenis así iguales. Y él sí lo sacaron con... Ay, no lo puedo sacar el zapatito. A ver. Vean, sí se le quita, pero se da talla. No lo vaya a romper. Mejor se los dejo. Quería quitárselo por acá, mira. Pero sí se le quita. Pero sí, son botitas. En caso de él son tenis también. Pero tenis como más altos en comparación a estos otros que tienen los tenis bajitos. Y ahora vamos con otro rubio. Y es este. Y este viene siendo de Dreamtopia. Creo que es de Chelsea Dreamtopia, sí. No me acuerdo cómo se llama este. Qué príncipe es. Pero es un principito. Y vean, viene con su coronita. Y él igual es rubio. Pero el molde del cabello de él es diferente a aquellos. La cara es igual. Si ven, el molde de la cara es igual. Sigue siendo la misma cara. Pero el molde del cabello, como ven, es diferente. Se trae así como lo trae. Este viene hacia acá el cabello. Este viene hacia allá. O sea, para el otro lado. Y aparte, el cabello de este es de otro tono. También es como más amarillo. Y vean los zapatitos de él. Me encantan. Él también trae unas botitas. Pero las botitas de él son de príncipe. Son así como cristalinas y tienen brillitos. Están bien bonitas. Y bueno, la ropita de él. La de él sí es un short separado de la camisa. Y pues es así. Está vestido de principito con su corona. Y él tiene los ojitos en azul también. So cute. Pero vean, me encanta como las tonalidades son diferentes. Esos también, o sea, son diferentes. Esos son como cafecito. Lo más oscuro y lo negro. Y esos también son diferentes los tonos de estos cabellos. Y ahora vamos con los siguientes. Que son estos. Y estos ya tienen los cabellitos así como, como más como cafecitos. Estos ya los siguientes. Los siguen teniendo como rubio. Pero como ya un rubio más cenizo, más oscuro. A él sí lo acordarán le hicimos una habitación. A él también. Déjame saber quiénes siguieron habitaciones. A que le haga habitaciones a los demás. Pero sí. Este es el siguiente. Y me encanta que a este le pusieron unas botas súper altas. Porque supone que él es el de acampar. Vean, trae unos arbolitos. Trae un, este, como una tienda de acampar. Y este sí trae la blusita separada del short. A diferencia de los otros. Con excepción a este que les digo, ese sí lo trae igual. Pero me encanta este. Este está bien bonito. Y vean, tiene sus ojos en azul. E igual trae pequitas. Este. Y también tengo este. Que viene siendo otro príncipe. Este es el príncipe. Ay, ¿cómo se llama este? Otto, creo que se llama. Creo que es el príncipe Otto. Y vean este, los zapatitos. Qué bonitos. Vienen siendo estos zapatitos así en chiquito. Vean. Y viene con sus calcetitas. Pero me encantan los zapatos. Están bien bonitos. Igual también dicen Chelsea. Y sí, este es el príncipe Otto. Él, creo que viene con los lentes. Pero no sé dónde los dejé. Creo que deben de estar en una caja donde guardo todos estos. Porque de hecho estos los tengo en una caja para que no se me dañen. Entonces, este, los tengo todos juntitos en una cajita. Porque si los tuviera así. O sea, me encantaría tenerlos en display. Pero se me hace como que les va a caer tierra. Y no quiero. Porque batallé mucho para juntarlos. Entonces, a menos que consiga algo con vidrio donde los pueda meter. La verdad es que prefiero mantenerlos guardaditos. Para mantenerlos intactos. Y los saco cuando quiera. Pero bueno. Bueno, volviendo al príncipe Otto. Vean, él trae un chorcito en negro. Y trae su camisita así de príncipe. Vean, trae detalles acá. Y me encanta que ese está cosido así como en hilo dorado. Como si fuera de oro. Y sus calcetas están preciosas. De ese me encantan sus zapatitos. Pero sí, es este. Tiene su cabello en cafecito. Y sus ojos también en cafecito. So cute. Está precioso. Y ahora vamos con este. Este me encanta. Este he querido hacerle una habitación. Y no lo he hecho. Pero espero ya pronto. Porque ese es uno de los que más más quiero hacer la habitación. De hecho, ya tengo una idea que voy a hacer para este. Obviamente con tema de comida. Les adelanto. Pero vean. En la ropita de él. También es cocida. No se le separa el short de la camisa. Vean, trae un taco. Pizza. Hamburguesas. Y se repite. Y luego pues es de líneas. Y tiene aquí cosido en verde. Y trae sus zapatitos. Así chiquitos. De tenis. Igual dicen Chelsea. Está bien bonito. Y vean. Él es morenito. Me encanta que él es como que el más morenito que tengo. Este. Me encanta el tono de la piel de él. Está bien bonito. Me encanta. Y tiene sus ojos en verde. Vean. Tiene sus ojos así como verde. Verde olivo. Verde muy clarito. De hecho creo que es el único de ojos verdes. Porque todos los demás tienen. O los tienen cafés. O los tienen azules. Y este los tiene en verde. Me encantó el detalle que le pusieron verde en la camisita. Y sus ojos en verde. Super cute. Y ahora vamos con. Este. Vean. Qué bonito. Tenemos un sireno. Un príncipe sireno. Me encanta este. Entonces sí. Tengo un sirenito. Y me encanta que tiene brillo aquí en esta parte. Esta parte la tiene así como transparente. La parte de la cola de abajo. Este se sienta de esta manera. Tiene detalles en azul. Está súper bonito. Y si ven. El molde del cabello. Es igual al de este. Este y este tienen el mismo molde de cabello. Y una vez más. Tienen los ojos diferentes. Aquel pues lo tiene en azules. Este los tiene en café. Pero está bien bonito. Me encanta el cabello verde de este. Creo que se ve muy muy bonito. Entonces sí. Es este. Vamos a ponerlo aquí. Y el siguiente es este. Y este es uno de los que salen como en las. En los botecitos. Esos misterio. No me acuerdo cómo se llaman. Completamente se me olvidó el nombre. I'm sorry. ¿Cómo se llaman? Color Magic. Algo así. Este. Pero vean. Este está bien bonito. Y este de hecho lo encontré en el tianguis. Este es el único que he encontrado en el tianguis. Porque todos los he comprado en Walmart. Con excepción a este. Este es el único que sí lo encontré en un tianguis. Y vean. Tiene su mano mascada. Pero porque este. Dije. Si no lo compro así. Nunca lo voy a encontrar. O sea. Va a ser como bien difícil. Encontrarlo. La verdad es que. No soy buena para andar adivinando. Y agarrando. Y luego que me salga un mono repetido. O que me salga una Chelsea. En vez de él. Entonces la verdad. No me quise arriesgar. Y dije. Me voy a esperar a ver si un día lo encuentro. Y pues sí. Tuve la suerte de encontrarlo. Lo único es que tenía su mano dañada. De hecho ya la tenía más dañada. Pero la puse sobre. Como en agua hirviendo. Y se la puso un poquito. Pero todavía le quedó un poco dañada. Entonces no sé si. Quiero volver a intentar. A ver si. Se le compone un poquito más. Pero pues si no le importa. Lo importante es que lo tengo. Pero vean. Este es este azulito. De hecho esto. Esto que ven aquí. Como que le cambia de color. Con el agua. Con las temperaturas del agua. Y él. Es así durito. Con comparación a aquel que tiene. Más como de goma. Este es duro. No sé. Este es como muy duro. Vean. Inclusive la cabeza. Pero me encanta. Tiene azul en el cabello. Tiene como estas entraditas aquí. No sé. Está lindo. Creo que está muy lindo. Y bueno. Yo creo que este lo voy a poner acostado. Porque este. Ah vean. Y este se le puede quitar esto. Bueno. Ahí se lo voy a dejar. Yo creo que lo voy a poner acá. Porque. Este no. Ahí está. Ese no se sienta. Ese sí se le dobra. Y la parte de abajo. Y este no. Ese queda así paradito. Entonces bueno. Lo voy a poner aquí. Y ahora vamos. Con el último que tengo. Para mostrarles. Y el último que tengo. Es este. Acabo de encontrar este. Bueno. No acabo de encontrar este. Más bien. Hace como un mes que encontré este. Pero nada. Tan ocupada. Que no lo ha abierto. El pobre sigue en su caja. Pero vamos a abrirlo el día de hoy. Porque estoy súper emocionada de abrirlo. Por fin tengo otro más en mi colección. Y es este. Vean. Es de Barbie Chelsea. Como les digo. Todos los he comprado. La mayoría sí. Con excepción a este. Que venía en un set de dos. Y. ¿Cuál otro? No creo que nada más ese. Sí. Este lo compré en un set de dos. Y este lo compré en el Tiang. Este fue el único que lo compré en el Tiang. Y todos los demás los compré nuevos en Walmart. Y pues ahora acabo de encontrar este. Este vean. Y este está súper morenito. De hecho creo que está más morenito que este. Sí. Está más morenito. Y vean. También tiene los ojos en. Este. En verde. Qué curioso. También es morenito. Y también le pusieron los ojos verdes. Y este tiene el cabello más oscuro que este. Si lo alcanzan a ver. Este tiene el cabellito más oscuro. El príncipe Aro. Ya se volteó. Y vean. Tiene sus zapatitos. Este. Estos. De. De Club Chelsea. En blanco. Igual se le quitan. Son los tenis. Tiene este tipo de ropa que está cosida. O sea que no se le separa la camisa del shorts. Tiene estos shorts en menta. Con acá el detalle del cuello en menta. Y la camisita tiene. Así como si fueran. Ositos de gomita. Los gummy bears. Vean qué bonito. Me encanta la ropa de este. También este. Le quiero hacer una habitación. Creo que con tema de dulce. Creo que estaría padre. Una habitación con tema de dulce para él. Y de comida para él. Pero sí. Este es mi último muñequito. De Club Chelsea. Estoy tan contenta de verlo agregado a mi colección. Y pues ya. Ese es el último que tengo para enseñarles. Les digo. Estoy este. Todavía me faltan creo que cuatro. Pero sorprendentemente. Creo que son un montón. Yo la verdad es que. No pensé que fueran tantos. Y ahorita que los estoy viendo juntos. Es así como que. Oh my goodness. Y son un montón. Pero en realidad. Yo no pensé que fueran tantos. Hasta ahorita que los estoy viendo todos juntos. Porque les digo que los mantengo guardas. Voy comprando. Voy comprando. Y la verdad no tenía idea que fueran tantísimos. Suponerlo es aquí. Ahí está. Ahí están todos mis niños de Chelsea. De Barbie Chelsea. ¿Sí? Vean que preciosos están. ¿Quién les parece más lindo? Obviamente todos tienen el mismo molde. Porque les digo que todos. Absolutamente todos tienen el mismo molde. Creo que lo único es el de la orilla. Que tiene el cabello diferente. Y bueno. Este príncipe. Y este. El sirenito ese. Que tienen el cabello diferente. Pero lo que es la cara. Todos lo tienen igual. Nada más les cambian. Les digo los. El tono de las pieles. El tono de los cabellos. Movimiento de la ropa. Y pues la pintura. O sea. Lo que son. Los colores de ojo. Y si tienen pecas. O no tienen pecas. O sea. Si les hacen cambios. Pero el molde. Es el mismo. Entonces. Este. Me gustaría que hicieran cambios. Que los pusieran diferentes. Porque la verdad. Eso es como que trampa. Pero aún así. Me encantan. Y pues les digo. Creo que me faltan cuatro. Si no. Si no me equivoco. Me faltan cuatro. Déjenme saber si me faltan más. Pero creo que son cuatro. Creo que les digo. Creo que es el Barbie and the Rockers. Creo que es uno. Otro más de esos. Que te vienen así como en un botecito. Que de hecho. Creo que es un príncipe. Un príncipe morenito. Así como el de la orilla. El. Este. Un pelirrojo. Y. Y creo que otro príncipe. Que les digo. Viene en un set. Grande. Grande con un montón de. De. De Chelsea. De amiguitas Chelsea. Pero bueno. Déjenme saber en los comentarios. Cuál es su favorito. Yo creo que mi favorito. Me encanta Aro. Me encanta Aro. Como se ve. Obviamente el primero. Me encanta. Me gusta mucho él también. De los rubios. Me gusta mucho él. Y me gusta mucho Aro. No sé. Siento que. La combinación de su tono de piel. Y su cabello. Creo que es muy bonito. Aparte de su ropa. Está preciosa. Sus zapatos. Están preciosos. Este. Y me gusta mucho este también. Este que acabo de agarrar. Por algún motivo. Creo que es por el tipo de. De ropa que trae. Lo siento. Así como que se ve como más niño. Que los demás. Hasta lo veo más chaparrito. No sé. Creo que es porque la manera que lo paré. Pero lo siento que hasta está más chiquito. Que los demás. No sé. Siento que los tonos que le pusieron. Lo hacen ver como más. Más. Como más chiquito. Pero bueno. Déjenme saber en los comentarios. Que les pareció. Los quiero mucho. Les mando muchos abrazos. Muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. Cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.